Ok, ya hemos definido el planteamiento, la especificación para el proyecto número 2 Básicamente es hacer lo siguiente El usuario de la aplicación conoce el nombre de un libro Y básicamente necesita realizar una cotización Aquí he especificado que la cotización es específicamente en librerías de Colombia Pero podría funcionar para cualquier el enfoque El enfoque que aplicaremos puede funcionar para cualquier otra librería de cualquier lugar del mundo Es en esencia entender las prácticas del web scrapping La extracción de contenido desde un sitio web Utilizando diferentes herramientas como Beautiful Soft Selenium, Scarpy, entre otras más Ok, frente a este planteamiento, aquí está el enunciado Sabemos que debe ser una aplicación enteramente web El planteamiento en sí de la solución La propuesta de solución, podríamos decir Tiene en cuenta, debe considerarse que la extracción, la cotización debe efectuarse en 5 librerías online distintas Listo También debemos identificar la estructura del contenido de cada librería digital Para facilitar el proceso de reconocimiento del contenido Plantear una estrategia de extracción de ese contenido relevante Cada sitio tiene una estructura diferente En un sitio puede ser más fácil la extracción que en otro Hay sitios donde la extracción puede ser bastante ardua, difícil Entonces, está propuesto la extracción, digamos, del autor, el precio, el título, descuento También podríamos extraer si el libro está disponible o no en esa librería Ok, herramientas propuestas de solución Python, Visual Studio Code Todas estas herramientas que se propusieron en el video anterior Listo Entonces, básicamente tenemos dos módulos Un frontal web y un servidor con Python Básicamente, utilizando Flax podemos tener todos los elementos Tanto el frontal como el servidor en un único proyecto Ok, para facilitar este proceso Bien, entonces, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso? Copiaré esto Eh... Duplicamos Lo voy a colocar debajo de esta diapositiva Escribimos aquí Pasos A seguir Entonces Vamos a escribir aquí Entonces Crear un ambiente virtual con Python Por ahora dejamos ese primer paso ¿Vale? Entonces Permítame en un segundo Eh... Acá tenemos los proyectos con sus respectivos ambientes virtuales Listo Entonces Escribamos aquí El nombre de una nueva carpeta Proyecto 02 Proyecto 02 Cotizador Cotizador Libros Ese puede ser el nombre del proyecto Presionamos Enter Y dentro de esa carpeta Crearemos Un... Un ambiente virtual Abrimos ahí mismo Una terminal Preguntemos por la versión de Python La 3.11.1 Listo Voy a utilizar la 3.8 Ustedes pueden escoger la que vean conveniente Por aquí En algún lugar Tengo las diferentes instalaciones de Python Aquí no En la unidad F Python 3.8.16 Entonces ¿Qué debemos hacer? Básicamente En esa carpeta Referimos la ruta En donde está Python Utilizamos el ejecutable Python.exe Es este mismo Y ahora le decimos Menos M Virtual Environment Y el nombre del ambiente virtual Será Cotizador Cotizador Libros Ok Cotizador Libros Cotizador Cotizador Lo voy a agregar Esta palabra Presionamos Enter Y ahí ya se ha creado la carpeta Del ambiente virtual Ya terminó Copiamos esta ruta Listo Y ahora En Visual Studio Code Abrimos una carpeta En donde trabajar Vale Entonces Voy a reutilizar La carpeta Anterior Creo que es esta No Esta no es Esta no es la carpeta La carpeta Es Por aquí tiene que estar Comprador HTML Extractor Libros Es esta Y ya Está abierta Entonces Control K Controlo Proyectos Y el proyecto A esta Lo vamos a llamar La carpeta Proyecto 02 Cotizador Libros Web Para indicar Que se trata De una aplicación Web Perfecto Perfecto Seleccionamos Esa carpeta Creamos un archivo Aquí Confiamos Esa carpeta La acabamos de crear Está vacía Creemos un archivo Python Main.py Puede ser Listo Listo Ok Y cambiamos El ambiente Virtual Escribimos la ruta A ver La ruta Es esta Donde está El archivo Python.exe El que creamos Aquí Ya está Y hagamos Y hagamos Un print Hola Mundo Verificar que esto Este bien Le damos clic En ejecutar Esperamos un segundo Mientras que ocurren Las operaciones Ahí imprime El texto Hola Mundo Muy práctico Ok Este proyecto Debe estar En un Repositorio Entonces En esta misma Carpeta Utilizamos El comando Git Init Git Init Y ya está Para omitir Archivos Y carpetas No necesarios Creamos un archivo Punto Git Ignore Aquí Podríamos Seleccionar El archivo Git Ignore Del proyecto Pasado Copiamos Esto Y pegamos Aquí Ya está Podemos Ocultar Ese Diálogo Perfecto Entonces Esta carpeta Copio La ruta Y en GitHub Desktop Nos dirigimos Al menú File At Local Repository Y ahí Pegamos La ruta Ok Entonces Voy a escribir Aquí Inicialización Del Repositorio Para el Proyecto De Cotización Cotización De Libros Ok Y vamos Y vamos Y vamos a Publicar El 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 Mismo Proyecto En la web En el En GitHub En un Repositorio Remoto Indiquemos Aquí Aplicación Web Que permite A una Persona Cotizar El precio De un Libro Este repositorio Quedará Público Perfecto Escribamos Aquí Archivo De prueba De ejecución Código Python Perfecto Voy a dejar Hasta aquí Y ya en el Siguiente Video Me encargaré Indicar Las herramientas Las dependencias Librerías Para el Proyecto Que nos Permitirán Crear La aplicación Web Como tal Hasta Entonces